Fue perfecta en dos sentidos. En el primer sentido, esta dinámica de victorias proporcionó este ambiente fantástico, este entorno fantástico que hemos visto hoy, de la afición apoyando al equipo y luego la unión que se vive entre los jugadores. Y hoy creo que esa palabra se hizo en toda su plenitud. Como equipo que somos, los 11 que entraron y luego los que salieron de los banquillos fueron muy importantes para esta victoria en equipo, los que salieron desde el banquillo. Buenas noches, Bruno de RTP. En el lanzamiento del encuentro hablaste del tema del posicionamiento de Di María. No sabías muy bien dónde lo ibas a poner. La verdad es que hoy lo vimos en terrenos en los que no habíamos visto tan menudo. Quería saber si has encontrado el lugar ideal para Di María y aún con relación al tema del equipo que has presentado hoy, el hecho de que Tomás Arauzo hubiera jugado en el lugar que pertenecía a Antonio Silva, ¿por qué has optado por esa elección? En función de la estrategia del juego, tanto a nivel de la primera pregunta como la segunda que me hace, sabía que Di María iba a estar muy motivado en jugar contra los enemigos que tienen al otro lado de la selección, hasta encontrar un lugar donde pudiera estar al servicio del equipo y todo su potencial. Fue lo que les pedí a los jugadores, la mejor versión de cada uno. Y hoy hemos tenido una versión de enorme calidad de Di María. En lo que toca a Tomás, pues lo mismo, mirar al juego y comprender que en función de la estrategia, este es el once inicial que puede dar más garantías de cumplir la estrategia que hemos idealizado. Hola, Nuno de SIC. Te preguntarías si podrías compartir un poco con nosotros la experiencia que estás teniendo desde el césped. Te hemos visto muy activo con los jugadores, con las gradas, con la ficción, pidiendo silencio por una parte o aplausos para los jugadores. ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Bueno, de la misma forma, y siempre he sido así, creo que nunca me he escondido de nada. A veces me parece un poco raro este tipo de preguntas. Quizás vosotros sois los que me estáis mirando de otra forma. Yo estoy siendo como soy y estoy viviendo el juego de la misma forma. Y es la mejor forma de vivir cada momento. Cuando me preguntas, cuando estoy ahí, ¿qué es lo que me gusta? Me gusta ver esto. Un equipo agresivo buscando goles, creando oportunidades de goles. Es lo que me gusta. Es lo que me deja entusiasmado, con independencia del lugar donde esté yo. Ahora estoy aquí. Es lo que me gusta ver, es donde me gusta estar. Creo que cuando estoy sentado en casa, viendo un partido, es lo que me gusta ver también. Es vivir el juego, ver el equipo y los jugadores poder disfrutar del partido. Que me gusta, con calidad, con calidad, creando muchas oportunidades de gol y marcando goles. Buenas noches. A ver, con relación a ti, Albefica. ¿Cómo reaccionas a este comentario de la afición desde el exterior tras el juego? Bueno, de la misma forma, estamos en un proceso de crecimiento. Es lo que puedo decir, hemos tenido una gran disponibilidad por parte de los jugadores, de entrenarse, de pasar mucho tiempo en una sala, dentro del césped, como hemos estado esta mañana, o caminando casi parados para entrenando casi parados para entrenar, para comprender mejor nuestras ideas. Por eso, lo que tenemos que hacer es seguir enfocados en nuestro trabajo, recuperar y trasladar todo lo que hemos hecho de buenos últimos cinco partidos al juego con el Nacional de Madera, que también es importante que lleguemos ahí y vencamos tres puntos más y sumar una victoria más a estas cinco que hemos logrado obtener. Hola, soy Juan Paiva para TVICN de Portugal y para TVMás. Te preguntaría sobre el final del partido. Y permítame hacer una comparación entre el final de este juego y el final del juego del partido. En Belgrado, las dos reacciones de Bruno Laje son muy distintas. En Belgrado, muy efusivo. Unido a la ficción, un vídeo que circuló mucho entre los aficionados. Hoy vas al centro del césped y luego te vas al vestuario sin mucha reacción. ¿Podrías explicarme un poco la diferencia entre los dos partidos, teniendo en cuenta que aquí tenemos 60.000 aficionados en las gradas apoyando y no te has querido unir a esa euforia? Estás viendo por donde lo cogeis. Bueno, hablando del primer partido, pasamos dos o tres días en que todo el mundo hablaba del entorno, el entorno, el ambiente, todo. En aquel momento, sobre todo en la parte final, nuestros hicieron escuchar y fueron importantes para el equipo en ese momento para estabilizar y asegurar el resultado con los tres puntos que fueron importantes. Luego fue la manifestación que se dio y ahora incluso puedo confesar que lo dije a la cámara, ante la cámara, y ahora lo puedo decir. Hace cuatro meses estaba sentado viendo un partido de Champions League de Juan Félix y cuando sonó el himno estaba con mis hijos y me prometí a mí mismo y lo compartí con mis hijos que un día volvería a jugar la Champions League y esa victoria fue un poco dedicada a ellos y de ahí de ello pues mi reacción. La euforia siempre está aquí, dentro, fuera, es la misma. Es seguir haciendo los cosas tal y como lo estamos haciendo y seguir teniendo ese crecimiento que tenemos como equipo. Las decisiones de los jugadores que podemos tener una hora de euforia y a partir de ahí tenemos que empezar a recuperar y mañana tenemos entrenamiento para recuperar de la mejor forma y prepararnos de la mejor forma con el partido con el Nacional. Muchas gracias. Gracias.